Hoy trabajando con un taller de emprendedurismo a personas con discapacidades que reúnan los certificados de discapacidad provincial o nacional que sean mayores de edad, o sea, mayores de 18 años de edad y bueno, se va a trabajar durante la jornada justamente con todo lo que tenga que ver en cómo emprender un negocio cuáles son las cuestiones que hay que tener en cuenta para la administración y bueno, que llegue a buen puerto el negocio de estas personas Bueno, esto hace a la inclusión social de que tanto se habla desde el gobierno de la provincia y da la oportunidad a cualquier tipo de persona Sí, cualquier tipo de persona que esté dentro de esas condiciones Claro, claro, pero lo que digo, dentro de la sociedad hay lugar para todo el mundo Exactamente, el programa se llama Proinclusión justamente desde el Ministerio de Trabajo este es el tercer año que estamos trabajando ya llegamos beneficiando a 180 emprendedores llamamos emprendedores porque ya tienen su pequeño negocio algunos fortalecieron y otros empezaron pero por suerte todos con buen puerto y hoy estamos arrancando la tercera etapa o cuarta etapa con 120 nuevos beneficiarios 40 estarían destinados acá al municipio de Iguazú y otros a Obera y Garupa que es la zona que todavía no trabajamos ¿Es solamente la jornada de hoy, Florentino? Sí, este taller va a ser con esta jornada estas personas después van a aprender hoy cómo elaborar un proyecto más allá de tener el taller de emprendedurismo esos proyectos se van a evaluar más allá de que también van a tener asistencia a los técnicos, ¿no es cierto? porque van a trabajar sobre el proyecto van a aprender sobre el proyecto qué es el negocio y cuál es el negocio que ellos quieran llevar adelante ¿La convocatoria para este taller cómo fue a través de Acción Social? ¿Ya todo lo que estaban en la lista? Nosotros trabajamos con los municipios con el área de Acción Social en algunos municipios donde están organizadas las asociaciones porque también hay asociaciones hay de personas con discapacidades u otro tipo de organismo que incluye, digamos Exactamente, la idea es que se incluya a todo el mundo